¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en el Fire Emblem. Volvemos a comenzar un capítulo nuevo, que me aturullo, me vibra el móvil y me aturullo. Pasemos al capítulo 10 a ver qué nos encontramos. ¿Niles y Leo? ¡No, no! No, 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 no. Un ejército debería ser fácil de encontrar. Y también mencionaste a otros hermanos, Camila. Estás correcta, Princesa Lissa. Hey, te dije que solo Lissa es bien. Pero no necesitas llamarme Princesa. Se siente mal de abordar la royaltia de otro reino de esa manera. No puedo resistirlo. Qué estupenda pequeña chica. Muy bien. Te llamaré Lissa. Gracias. En ese caso... No sé quién eres. Pero no te dejaré salir con tus vidas después de lo que has hecho. Oh... ¿Qué hemos hecho? Y nos ha quedado completamente alrededor. Él realmente ha trabajado. No hay que hablarle a él cuando está así. Parece que no tenemos razón. No podemos hacer eso. No me permito que tú y Leo nos luchemos. Tranquil, Lissa. No voy a hurtar a nuestro querido hermano. Pero... Él ha saltado sin importancia a una conclusión muy rara. Solo le voy a recordar de lo que realmente puede ser. Eso es todo. Pues quemará. Así que... Supongo... Un arquero. Así que complicado ahí. ¿Dónde hay más arqueros? Vale. Si a Cordelia. Estás listo. La mandamos aquí. Ni tan mal. Camila es otra jinete... ...que podemos mandar... ...aquí. Por supuesto. Elis. Tú vas a proteger... Elis, 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 Elis... Elis. 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 Que... Salía el agua. Y así no nos quemábamos. Uy, que oscuro éste. No puedes escapar. En este void, donde la luna y las estrellas no tienen dominio, la luz no puede hacer nada. Tu fecha está cerrada. Parece que nos hemos encargado. ¿Eh? ¿Ese hombre que manda a los enemigos? ¿Es Niles? Oh, Dios mío. En donde hay Niles, hay un... ...seguro. Ey, amigo. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos a acabar con él. El soldado ha caído. Nuevo arma. Ey, amigo. Bien, Cordelia. Voy a proveer a mí mismo y me voy a caer todos los enemigos. Aquí es que nos quemamos, ¿no? No recuerdo más. Claro, perdemos. Cuatro de esos huesos han aparecido en la tierra. Tendremos que calmarlos de alguna manera, o esta batalla puede proveer difícil. ¡No me interesa! Vamos a acabar con todos estos ahí del tirón. ¡Y venga! Un dragón podría ayudar con esto. La misión está empezando. Activa las venas del dragón y un frío. ¿Has considerado esto? Y ahora es activo, sin ningún problema. Vamos a acabar con este. ¡Vamos! Así me gusta. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Os recomiendo que cuando veáis que os están atacando mucho, desconectéis lo de la mirada fija en un personaje. Porque es que al final eso te puede lastrar al quedarte ahí. Vale, vale, vale. Eso no fue tan bien. Eso no fue tan bien. Darius está aquí. Nos... Vale, voy a ir corriendo. A muerte activar esto. Porque es que si no... No vamos a poder salir de ahí. Y yo me estoy quemando. Eso no fue tan bien. Bueno... Y mira a quien encontramos aquí. ¡Niles! ¡Vamos, entonces! Así que eres un arquerito, querido. Hay algo que hablar sobre. ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Liana! ¡No soy el enemigo! ¿Qué ha pasado con Kloa? ¡No era un desentendimiento! ¿Acabamos con Niles ya? ¿Así de buenas a primeras? ¡Están en problemas! ¡Camila, Camila, Camila! ¿Qué es? Tú vente pa' acá, que no sé qué es. ¡Es mi turno ahora! ¡Vámonos! ¡No! ¡No tengo que desesperarse de esta manera! ¡No! Vamos a cogerla, porque es que si no van a acabar con ella. Y no nos compensa... terminar con otro personaje más. Que sí, que ya cabe con... con... con Niles. Vale. ¡Vaya! Activamos esto... ¡A ver! ¡Que no le da órdenes! ¡Olé! ¡Olé, ole, ole! Camila Toma no Vamos a activar esto Y vamos a acabar con este Rapidito Vencemos ahora a Leo Tú no te preocupes Y a Lisa no le he mandado nada Porque claro como estaba eso En llamas El lava Uy 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 ahí viene el agua Perfecto Así me gusta Vale vale Esto es lo que buscábamos Ah ahora los dos del tirón Cuando ya lo había hecho Ay que desastre sois Venga venga Vale Liana y Lisa A ver Esta donde la mandamos A Camila La podemos mandar Aquí que acabe con este Y ya está Porque este A Darius No podemos hacerle nada Ah por el jinete Vamos a protegerla Y listo Y listo Jinete de Y wean Ha caído Vale Tenemos que seguir por aquí Y venimos por aquí Vamos a por Oh Oh Vale 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 A por este Lisa Vete A por el caballero Y yo ahora voy Con esta de aquí Tome a mira a Cordelia No de que el messenger escape Me gustaría no hacer los reenforcimientos ¿Qué es? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, 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 no No, no, no Estamos pasando aquí como si nada ¡Excelente! ¡Uh! Las posiciones me he metido contra este No era lo que buscaba Quería detener Debería haber mejorado algo más Anderre Debería no Pero lo que recorre Busca Tuo, tuo, tuo Atdeiba,, tuo Hopi Vamos 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 vamos, Cordelia que vida Vamos a salir de aquí Vale, camina Venga, 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 venga Ahora que hay mogollón aquí vamos a utilizar la ulti, el ataque especial Siempre tratad de tener los máximos contrarios cerca Porque mira todos los que he derrotado de los importantes del tirón Vale, mejoramos de nivel, nivel 13 Hemos derrotado al soldado Y ahora que hemos recuperado algo de vida Vale, tenemos tanto el despertar como Como el ataque especial Vamos a por Leo A ver si es un mago, sin más Ahí otro ataque especial contra Leo Y tenemos el despertar Hemos derrotado a unos cuantos de los importantes Tenemos ahí otra vez el despertar Vale, hemos... Pero no puedo ir a junto de Ana Vamos, ahora que le estamos dando un buen palizón a Leo Vamos a derrotar a Leo cuanto antes Así me gusta Ahora es nuestro momento Liana Camila Camila, amiga mía Por supuesto Vale, Cordelia Me viene genial que mejor es Hacerle el ataque especial Y allí al fondo tengo vida Tengo vida por aquella pócima Oh no Creo que nuestro target está en peligro Excelente Aquí tengo más vida Vale Vamos a por Leo Vamos a acabar con él Venga, venga, venga Necesito salir de aquí Aquí tengo más vida Menos mal Un ataque especial Vamos, 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 vamos De esto tengo que tomar con él Y apenas le he quitado vida Pensé que le quitaría más No, no, no Salimos de aquí Vamos a por vida No la vayamos a liar Vale Tenemos aquí vida Vamos a por el delincuente de Leo Que me está costando la vida y más Él también ha recuperado algo de vida Oye, no puede recuperarse tan rápido en su vida A ver ¿Y Liana? Aquí No, no, no Así nos quitamos unos cuantos, gracias a Liana. Y ya está, ya está. Vencido, Leo. Vencido sin perder a ningún personaje, menos mal. Y nada, que habéis llegado hasta aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, dadle un buen like. Y nada, recomendadme a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Así que nada, espero veros pronto en el siguiente vídeo. Adiós. Aprende el desafío. Results like this come only after great effort. I told us we'll be our... We've become pretty good friends. A wise cho... 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 A wise cho...